Niega a tu Dios y vivirá. Es lo único que tiene que hacer. ¡Niegalo! ¡No! ¡Lo voy a negar a mi Dios! Pero este hombre se está volviendo loco. Que él está dispuesto a morir por no negar a su fe y a su Dios. Patrón, ¿este tonto cree que su Dios le pueda salvar? Patrón, ¿por este cree que va a pasar como el cuento de Daniel y los leones? Parece que sí. No lo va a negar. ¡No! ¡No lo voy a negar! Yo confío en mi Dios. Muchachos, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Dios mío, confío en ti. Sé que me liberarás de esta. Pero ya, jefe. Ya está suficiente. ¡Azótalo más! ¡Vamos! ¡Eso es! Ya, ya, ya. Está bien. Pero patrón, ¿ya vamos a meter al muchacho en el horno? Tranquilo, capatá. Que yo tengo para él algo más bonito. A ver si su Dios lo va a salvar. Pero patrón, usted sabe que estos perros están muy hambrientos y también devoran a cualquier desconocido. Déjalo. Vamos a ver si su Dios va a venir a salvarlo. Dele otro cariñito. A ver si él soporta la tortura. Que ya me asudió. Ay, padre. Dios mío, yo confío en ti. Tú no desamparas a tus hijos. Así como tú libraste a Daniel de la fosa de los leones, así mismo, tú me librarás a mí. Venga, 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 venga. Tranquilo, que para qué que está la comida. No se apuren, que hay comida para los dos. Dile a tu Dios que te salve de esta. Ese muchacho es valiente. Él prefiere dejar su vida en vez de dejar su fe. Él cree en Dios mucho. Ese muchacho es lo que loco. ¿Cómo puede entregar su vida por un Dios que no existe? Eso no entiendo, hermano. Pero ve, ve. Ve a buscar el saco para poner lo que queda. Está bien, espérame ahí. ¿Qué? No puedo creer lo que estoy viendo. ¿Qué? No puedo creer lo que estoy viendo. No tiene ninguna mordedura. Hay que llamar al jefe. Adelante, patrón. No puede ser. Adelante, capatá. Cambio. Aquí está pasando algo extraño. El joven no tiene ninguna mordedura. No, no, no. Así mismo, patrón. Pero eso no puede ser posible. Yo recuerdo que cuando usted llegó allá, mi capatá, esa fiera le devoraron un brazo y no puede ser que a ese muchacho no le hayan hecho nada. Eso no es posible. Traiga un mes, hombre. Pero ahora... Ok, patrón. Enseguida vamos para allá. Vamos. Está bien, está bien. Ve a buscarlo. Yo voy a buscar la camioneta. Joven, joven, despierta. Ven. ¿Qué pasó? El jefe te necesita. ¿Me necesita? ¿Para qué me necesita? Ay, mi niña. No te me vayas, pues. Que tú eres lo único que yo tengo. Tú eres lo único que me queda. Después que tu madre falleció. Tú eres mi único soporte, mija. No te me vayas, mi amor. No te me vayas, mi niña. Dígame, señor. Tranquilo, muchacho. Que yo no le voy a hacer nada. Es para ver si su Dios puede salvar a mi niña. Yo escuché a un médico decir que cuando la ciencia termina, ahí es que empieza Dios. A ver si es verdad y usted puede. Está bien. Con gusto lo haré. Pero, por favor, necesito que cierre los ojos y ore conmigo. Aunque usted no cree en Dios, tiene que depositar su fe en él. Proceda con la niña. Padre celestial, Dios todopoderoso, Dios de sanidad, mira el cuerpo de esta niña. Mira la enfermedad. No sé cuál es, pero tú sí la sabes. Tú conoces su cuerpo, conoces su condición. Sánala ahora. Ahora, levántala, restáurala. Así como tú levantaste a la hija de Jairo, levántala a ella. Fortalece su cuerpo. Y que tú puedas ayudarle al padre de ella a seguir hacia adelante. Y que puedan vivir felices sin sanidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú, 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 tú estás bien. Abrió los ojos. Pues ella tenía meses que me abría los ojos. Tú, 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 tú estás bien, mi niña. Háblame. por si tu Dios tuvo el poder de salvar a mi niña yo quiero que ore por mi para que me ablande el corazón porque yo también quiero creer como usted cree mi hijo lo puede hacer pues perdóname por todo lo que te hice que yo inclusive atenté contra tu vida sin embargo tú has tenido la nobleza de traer a tu Dios para que salga mi niña así quiero yo que me sane a mi también no se preocupe y yo lo perdono por todo lo que usted me hizo porque Dios es amor y nosotros tenemos que brindar el amor que Dios nos da